Comisión. Oh, se está castroso, co. Perfecto, ahí está. Esa es misión principal. Se ve bien fácil, pero nada que ver. A ver, vamos a ver por acá. No hay nada por aquí. Lo debemos de investigar porque luego hay armas. Cosas valiosas que podemos utilizar. Perfecto, el subterráneo. Sí, de lógica no íbamos a poder pasar más porque sí. Notar la entrada del búnker. Creo que la encontramos. Es un elevador. God damn it. Ok, reabastecernos. Estoy lleno de granadas. Balas y lo que sí me hacía falta. Digo, aparecen muchas, pero ya sí cuando... Estamos disparando. Para que la evacuaran y se aprovechó de Emalike. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El destino quiere que te mate perro El destino quiere que te mate, el destino quiere que te mate, el destino quiere, el destino quiere se ve bien fácil gracias torreta lo único malo es que hay que esperar un instante un instante, un minuto más o menos para que vuelva a utilizar la torreta si eres demasiado bien aquí ok, el bunker me los jodieron no, así puede ser cabro pudrete perro que paso maldito, que paso? asómate perro, asómate exacto venga cabrón listo vamos por acá aquí Manny Ortega de The Division ¿Manny? gracias a Dios, soy Maya no queda nadie más del equipo no pudimos volver a conectar el nodo logré recuperar material que servía para conectar el nodo de la Casa Blanca a la Red Nacional pero antes de que pudiera volver aparecieron unos imbéciles tienes que sacarme de aquí ya están muertos todos a ver que hay por acá uy, una K me dan ganas de usarle, chavos a ver, me la pongo vamos a quitar esto, vamos a quitar las piezas ok, vamos a poner esto ok, perfecto sabe que tal está llega hasta Maya Walshess ok, no puedo pasar por aquí vámonos, vámonos a la mierda, ¿vieron cómo se hizo? uy, holy shit recuerden a los caídos vente vente ah 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 goddamets son suicidas ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esos malditos suicidas son los que bajan un chingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aquí sí no hay nada de plano Aquí tampoco puedo pasar Bueno, eso no me lo sabía Si no me dicen, yo ahí buscándolo, tonto ¿Según quién? ¡Abajo el sistema! ¡La armadura está mal! ¡Recargo! ¡Marginado! ¡Unido! ¡No! ¡Está herida! ¡Debo cargarle! ¡Se necesita asistencia media inmediata! ¿Crees que puede salvarte? Creo sí Tendré que moverme ¿Qué se lo imagina? ¿Otra baja no? ¡Maldición! Hay que apagar el fuego No sabemos si Maya lleva equipo ahí mismo Exacto, tengo que buscar los Ok, perfecto Tengo que buscar uno por uno ¡Uy! ¡Vámonos! No hay nada ¡Maldición! Es bueno que me cambié Está acá, sí me gustó Hay unas llaves que no tengo Creo que te las ven del puto juego Son ratas estas de Ubisoft Esta parte se ve muy bonita Nivel 13 No sé ¿Cuántos pisos son hacia abajo? Debo moverme Hay alguien intentando entrar Ahí vamos, ahí vamos Aguanta, aguanta No deja de agarrar esta Obviamente Invent Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Por ahora estoy a salvo Pero no creo que deje de perseguirme No sé qué hice Para que estén tan enojados Tienes que detenerlos ¡Ya vienen! ¡Corro peligro! No te vamos a proteger No te preocupes Vas a sufrir ¡No! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No, no! ¿Lo notas, agente? ¿Qué noto, perro? ¡Sobrevenido! ¡Que se haga justicia! ¡Échate y muere! ¿Dónde salen todos estos cabrones? ¿Tú? Traumatismo grave, detectador. ¡Ahí voy! ¡Vas a pagar por lo que existe! ¡Han visto, botiquines! ¡Ahora! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡No! ¡Agentes sin signos hospitales! ¡Hijo de puta! Bueno, así está castroso. ¡Está castroso! ¡No sé qué hice para que estén tan enojados! ¡Tienes que detenerlos! ¡Ya! ¡Corro! ¡Tienes que detenerlos! ¡Hijo de puta! ¡Estás bien muerto, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Y le dejamos amigos en esta misión, espero les haya gustado Nos vemos próximamente en otro video random Bye bye